Hola, muy buenas, aquí es el olador Ryan. En el vídeo de hoy vamos a ver 6 curiosidades o 6 tips o 6 trucos de las desbrozadoras, ¿vale? Vamos allá, empezamos. Empezaremos con la primera sección. ¿Cómo se las suele llamar a las desbrozadoras aparte de desbrozadoras? A las desbrozadoras, según la parte del mundo donde estemos, se las suele llamar de varios modos, ¿vale? Desmalezadora, orilladora, mosco, guira o motoguadaña, ¿vale? Son de las más utilizadas. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, que es de donde yo soy, hay una curiosidad, ¿vale? Que es que hay mucha gente mayor que las llama Tanaka. Es en plan, niño, ¿me puedes reparar esta Tanaka? Eso que es debido a la marca Tanaka, que es una marca japonesa, hace unos años, hace 20, 30, 40 años, estaba aquí muy introducida. Entonces ya era como la Coca-Cola, la gente no la llamaba, tengo una desbrozadora tal. Era simplemente, vengo a buscar una Tanaka. Por eso de ahí que hay mucha gente mayor que todavía simplemente le llama Tanaka, ¿de acuerdos? A la curiosidad número 2, que es, ¿qué tipo de desbrozadoras existen? Vamos a analizarlo. Yo las catalogaría en dos categorías, ¿vale? Las podemos distinguir en dos tipos. En función del tipo de motorización, ¿vale? Es decir, si una desbrozadora es de gasolina, eléctrica o es de batería, ¿vale? Que eléctrica de batería es lo mismo, pero una con cable y la otra no. Y luego la sección principal, que es en función del uso que se le tenga que dar, ¿vale? Por ejemplo, hay cortabordes, que normalmente son máquinas eléctricas pequeñitas, con la barra curva, que son para hacer los bordes del camino, las terminaciones después de cortar el cf. Es decir, para perfilar un poco todo lo que es el jardín, ¿de acuerdo? Luego hay ya lo que es la desbrozadora en sí, tal y como la conocemos, con motor barra de transmisión y cabezal de corte, que esto es para cortar zarzas, malezas, hierba alta, también puede ser hacer las orillas del jardín, de vuestro jardín, etcétera, ¿vale? Luego dentro de este tipo hay un subtipo que sería la desbrozadora de mochila, que la desbrozadora de mochila es lo mismo que una desbrozadora normal, pero el motor lo lleva en la espalda y luego lleva una barra curva hacia el equipo de corte, ¿vale? ¿Para qué se utilizan estas desbrozadoras? Estas desbrozadoras se utilizan para los taludes, es decir, cuando hay mucha pendiente en la montaña, no se suele utilizar una desbrozadora de mano, se suele utilizar una desbrozadora de mochila, porque es más sencillo de trabajar con ella, ¿vale? Y luego ya hay las desbrozadoras estas que son tipo como un corte a césped, ¿vale? Que llevan un cabezal de hilo debajo con hilo muy grueso y es autopropulsada y luego hay las que son autoportantes, que se denominan, que ya es como si fuera un pequeño coche equipado con un plato de corte debajo de cuchillas o de martillos que sirve para desbrozar terrenos gigantescos, ¿vale? Están extensiones muy grandes que suelen ser bastante planas y ahí es donde se utilizan. Muy bien, vamos a la tercera sección. ¿Qué tipos de EPI se necesitan para trabajar con la desbrozadora? Bueno, como ya sabéis, los EPI son los equipos, son las siglas de equipo de protección individual, ¿vale? Son todas las protecciones que nosotros debemos llevar para trabajar con la desbrozadora, cosa que es muy importante saber. Bueno, la idea es protegerse lo máximo posible teniendo en cuenta que aunque vayas con todas las EPIs son simplemente para prevenir un accidente, pero eso no quiere decir que no se pueda producir, ¿de acuerdo? Es para minimizar todos los posibles daños que se puedan tener, ¿vale? Empezaríamos por la cabeza. En la cabeza hay que utilizar, básicamente, si estáis trabajando en el bosque, un casco con protección auditiva y pantalla facial, ¿vale? Importante, el casco por si os cae una rama en la cabeza. La protección auditiva, si está integrado con el casco, es para, bueno, para el sonido extremo que producen las desbrozadoras, estas máquinas trabajando. Y la protección facial es para evitar las proyecciones de material que os puedan ir a la cara, ¿vale? Mención especial que es que el llevar pantalla facial no... Es decir, si vosotros lleváis pantalla facial, eso no significa que no tengáis que llevar gafas de protección debajo. Porque yo he visto accidentes por llevar pantalla facial, pero no llevar gafas. Colarse una piedra por debajo de la pantalla facial y que a una persona le saltara un ojo, ¿vale? Si no estáis trabajando en el bosque y estáis trabajando en un jardín de casa, pues, obviamente, la parte del casco no la necesitáis, pero sí necesitáis protección auditiva, pantalla y gafas mínimo. Seguimos bajando. Alguna chaqueta o algo de protección en las mangas es importante también para evitar que os pueda saltar alguna proyección. Los guantes son muy importantes para poder prevenir las posibles proyecciones de piedras o de incluso de alguna rama o algún material que se pueda proyectar. Si la desbrozadora no tiene manguito en el protector, que es como la protección esta que llevan las motos en los puños para así de alguna... Salta alguna piedrecita que nos pegue en las manos directamente. Eso también existe para desbrozadora. Pero si no lleváis eso, lo más práctico es llevar algunos guantes que incluso hay específicos, los típicos de cuero o guantes para desbrozadora, ¿vale? Seguimos bajando. Unos pantalones gruesos que son ya perfectos para desbrozadora, que son acolchados. Son así también para evitar proyecciones en los muslos, en rodillas y en las espinillas, ¿vale? Bajamos un poquito más. Se recomienda llevar siempre espinilleras para proteger precisamente las espinillas. Y luego es importante llevar botas, ¿vale? Botas con puntera de hierro y suela. Si utilizáis desbrozadora grande con disco de triturar o si es una desbrozadora pequeñita, pues simple y con hilo, normalmente se recomienda simplemente que sean antideslizantes para evitar que os podáis caer si estáis que podáis patinar baño. Veamos ahora qué tipo de aceite para desbrozadora existe y cuál es el mejor que podemos utilizar. A ver, lo importante en los aceites dos tiempos para desbrozadoras, bueno, básicamente para motores dos tiempos, es la normativa HASO, ¿vale? Que viene de las siglas Asociación Japonesa de Ingenieros de Automoción, ¿vale? Esta normativa los divide en tres tipos, que son FB, FC y FD, ¿de acuerdo? En función de las propiedades lubricantes que tienen, de los detergentes, de la cantidad de emisión de humos que generan y de los depósitos residuales. Es decir, a mayor nivel de la letra, el aceite es mejor. ¿Por qué? Porque emite menos humos, la combustión es mucho más limpia dentro del motor y por lo tanto el motor dura muchísimo más y deja menos residuos entre los salados del pistón, entre los segmentos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, uno de categoría básica sería un FB, ¿vale? Que es un tipo de aceite que es más sucio y emite más humo. Y el de categoría que yo recomiendo y el que se debería utilizar si queréis que un motor de dos tiempos os dure el máximo tiempo posible sería que cumpliera con la normativa HASO-FD, que es el de la máxima calidad, ¿vale? Prolonga la vida útil del motor a la vez que vosotros respiráis menos porquería también, ¿de acuerdo? Ahora que ya hemos visto el aceite que hay que utilizar para la mezcla, vamos a la siguiente fase, que es ¿Qué carburante tenemos que utilizar para nuestra desbrozadora? La gasolina de la mezcla para tu desbrozadora necesita un octanaje mínimo de 90 RON. Normalmente, la que está disponible en las gasolineras españolas no contiene plomo y la clasificación RON que tiene normalmente es de 95, 97 o 98, ¿vale? Que es mejor pues para la salud y para el medio ambiente y para los motores. Bueno, y ya por último vamos a ver la sexta curiosidad, que es ¿por qué no hay que quitar el protector de la desbrozadora? El protector me refiero al cabezal de hilo que lleva en la parte inferior, ¿vale? Justo detrás del cabezal de hilo o del disco de tritural, ¿vale? Muy sencillo. Por muy bien protegidos que vayáis, que ya veis todos los epics que hemos comentado antes, botas, guantes, espinillas, etc. Eso no impide que cualquier proyección de la máquina os pueda hacer un daño descomunal, ¿vale? Que enganche una piedra, un palo, un alambre, un trozo de varilla cuando se iré brozando en el bosque, etc. Entonces, aunque llevéis todas estas epics que hemos comentado, os puede hacer daño, os puede hacer daño. Bueno, la función del protector del cabezal de hilo es precisamente esta, evitar que las proyecciones os peguen o os hagan daño normalmente más arriba de las espinillas, ¿vale? Están hechas de tal manera que las proyecciones ya van hacia allí. Hay varios tipos de protectores de cabezal, ¿vale? El protector de cabezal de hilo, que es, normalmente es mucho mayor, y el cabezal, por ejemplo, para cuchilla de, para disco de tres puntas, metálico, que si os fijáis, es pequeño, es bastante pequeño. Esto tiene, tiene un sentido. Normalmente con el, con el hilo, el protector es más grande, porque el hilo, cuando la de brozadora va trabajando, el hilo va ondulando en función de la velocidad. Entonces, las proyecciones no salen siempre en una misma dirección. A veces salen a, supongamos, a 45 grados, a veces a 90, a veces a 30, en función del, 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 de la aceleración que lleve el cabezal de hilo, ¿vale? Sin embargo, el protector de, para el disco de tres puntas, el disco metálico, es mucho más pequeño y reducido, cuando parecería que debería ser al revés, ¿no? Porque, en teoría, un disco metálico puede levantar proyecciones más fuertes y tal. No es así. El disco metálico, la particularidad que tiene, es que es rígido. Entonces, al ser rígido, la proyección que desprende siempre va en la misma dirección. Con lo cual, nos podemos permitir el lujo de hacer un protector más pequeñito y que sea muy, muy, muy efectivo, ¿vale? Bueno, nada, espero que os hayan gustado estos, estos seis tips, estas seis curiosidades de las deprofadoras, ¿vale? Si queréis, un poco más adelante podemos hacer otro, con curiosidades también para, bueno, de motosierras o de otro tipo de accesorios de jardinería. Suscribiros al canal si os gusta el contenido, darle un like si os ha molado. Y nada, dejar un comentario en la caja de comentarios, sugiriéndome si queréis algún vídeo, si hay algo que nos haya gustado y creéis que podemos mejorar, pues lo podéis dejar todo abajo, ¿vale? Muchas gracias, un saludo.